Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? La Sombra del Imperio. El tema de hoy es una interesante revelación de este nuevo canon, una que conecta perfectamente bien con la trilogía original y la serie de Star Wars Rebels, y esto en torno a tres grandes villanos, el Emperador Palpatine, Darth Vader y el Gran Almirante Throne. Y esto se dio gracias a que el sitio oficial de Star Wars publicó un enorme y revelador fragmento de la novela Throne Alianzas, una donde el Gran Almirante colabora con el propio Darth Vader y que será publicada en inglés en julio de 2018. Pero lo más interesante son las revelaciones que hay en ella, particularmente en torno a los juegos de poder dentro del Imperio entre algunos de los hombres de mayor confianza de Palpatine, ya que podemos notar que justo ese momento está situado entre la temporada 3 y 4 de Star Wars Rebels, un poco de tiempo después tras la derrota que tuvo Throne en el sistema Tolón frente al Vendu y los rebeldes del fantasma, que terminarían consiguiendo escapar sin ser totalmente derrotados de su base, hasta instalarse con el resto de la alianza rebelde en Javin 4. Es así que este interesante fragmento nos lleva al despacho del Emperador Palpatine en Coruscant, justo en el momento cuando estaba enfrente de aquellos dos hombres de su extrema confianza, donde Palpatine comenzaría diciendo, He notado una perturbación en la fuerza. El Emperador Palpatine hizo una pausa, extendiendo sus pensamientos a los dos hombres de pie ante su trono, esperando así sus reacciones. No, no eran hombres, por supuesto que no. Los hombres eran criaturas lastimosas, insignificantes, aptas solo para ser gobernados, intimidados o enviados a morir en la batalla. Estos dos eran mucho más que meros hombres. Un gran almirante Chiss, un genio estratégico y táctico, y un Lord Cid despiadado y poderoso en la fuerza. Lo estaban observando, Palpatine lo sabía, cada uno tratando de comprender a su manera algo sobre por qué habían sido convocados. El gran almirante Thrawn estaba observando la voz, la cara y la postura de su emperador. Lord Vader, por el contrario, se extendía con la fuerza hacia su maestro. Y Palpatine podía sentir todo esto, pero también podía sentir la tensión entre estos dos, sus dos sirvientes más útiles. Y la tensión no era simplemente porque cada uno deseaba ser el que estaba solo en el costado de su amo, justo en el centro del poder imperial. Esa ciertamente era solo una parte de todo eso. Pero había más, mucho más. Thrawn había sufrido recientemente una grave derrota, permitiendo que un pequeño grupo de rebeldes que había atrapado con éxito en el planeta Tolón se le escapara justo de entre sus dedos. Ese fracaso le había ganado el desprecio de Vader. Thrawn a su vez se opuso fuertemente al proyecto de la Estrella de la Muerte, favorecido en sí por Vader, el gran Moff Tarkin y el propio Palpatine. Y en su lugar empujó su propio proyecto Tidefender en Lothal. Y hasta ahora la oposición de Thrawn no había alcanzado el nivel de resistencia abierta, pero el emperador sabía que solo era cuestión de tiempo y Vader también lo sabía. Pero Palpatine no los había traído aquí para ofrecer una oportunidad de reconciliación. Ciertamente no para mediar personalmente en su conflicto. Había otras consideraciones mucho más profundas. Thrawn en el pasado había hecho un juramento de lealtad al imperio, pero esa lealtad nunca había sido completamente probada. Y Vader estaba del lado de Palpatine como el aprendiz del maestro Cid, pero su permeable vida entre los Jedi no podía simplemente ignorarse ni descartarse casualmente. Aquí, con esta intrigante perturbación de la fuerza, fue la oportunidad de tratar con ambas cuestiones. Palpatine entonces levantó sus ojos brevemente hacia la alta ventana en su sala del trono. El destructor estelar quimera era visible a lo lejos, una flecha apenas discernible que flotaba muy por encima de los edificios y los rascacielos de Coruscant. Normalmente, las naves militares tan grandes no estaban permitidas más cerca que la órbita baja, pero Palpatine había deseado que la nave estuviera presente durante esta reunión. Un sutil recordatorio a sus dos sirvientes de lo que le había dado a Thrawn y de lo que podía quitarle. Vader habló primero como Palpatine sabía que lo haría. Quizás percibas al Jedi renegado que inan Jarrus, una criatura que el almirante Thrawn afirmó haber encontrado en Atolón. Por supuesto, él no estaba sintiendo a Jarrus. Esa perturbación en particular había sido notada, codificada y descartada desde hacía mucho tiempo. Un hecho que Vader conocía demasiado bien. La sugerencia no era más que un recordatorio para Thrawn y para Palpatine de la humillante derrota del Chis. Y Thrawn no reaccionó visiblemente al comentario de Vader. Pero Palpatine podía sentir un endurecimiento en su actitud. Ya le había prometido al emperador que se encargaría de Jarrus y de los rebeldes del Escuadrón Fénix, que recientemente se le habían escapado de entre los dedos. Porque gran parte de esa falla se debió a factores que no estaban bajo el control de Thrawn. Razón por la cual Palpatine no le había quitado la séptima flota del imperio. Pero Vader no tenía paciencia para el fracaso de ningún tipo. Esto sin importar las razones o las excusas. Pero estaba más que listo para intervenir para resolver ese problema en particular si el gran almirante fracasaba. Esta perturbación no proviene de ninguna de las dos cosas. Es algo nuevo, algo diferente. Y entonces miró hacia atrás y hacia adelante entre sus sirvientes. Es algo que requerirá que los dos trabajen juntos para descubrirlo. Una vez más, ninguno de ellos reaccionó visiblemente. Pero Palpatine podía sentir su sorpresa. Su sorpresa y su protesta reflexiva. ¿Trabajando juntos? Esta vez fue el Chis quien habló primero. Con todo el debido respeto, su majestad. Creo que mi deber y mis habilidades se utilizarán mejor en otro lado. Los rebeldes que escaparon de Atolón deben de ser rastreados y eliminados antes de que puedan reagruparse y unirse en otras células. Estoy de acuerdo, dijo el emperador. Pero la séptima flota y el comandante Waldar pueden lidiar con eso sin ti por ahora. El gran Moff Tarkin también se unirá al comandante mientras se prepara su nueva tarea para él. Y Palpatine sintió un parpadeo en las emociones de Vader. Tal vez una esperanza de que Throne erróneamente creyera que este era el momento y el lugar adecuado para que una vez más formulara objeciones ante el proyecto de la Estrella de la Muerte. Y Palpatine también hizo una pausa, ofreciendo así al gran almirante la oportunidad de hacer precisamente eso. Pero Throne permaneció en silencio. Mientras Waldar y Tarkin encuentran y se ocupan de los rebeldes, tú y Lord Vader tomarán su nave insignia para ocuparse de este otro asunto. Entendido, su majestad. Permítame señalar que el gobernador Tarkin es menos familiar que yo con esta particular célula rebelde. Tal vez un enfoque más eficiente sería que Lord Vader se le ofrezca a uno de mis destructores estelares y que busque este disturbio por sí mismo. Y Palpatine sintió así una repentina agitación de cólera por parte de su aprendiz ante la elección irreflexiva de aquella frase de Throne. Al señor de los Sith no se le ofrecía una nave, él la tomaba cuando él quisiera. Pero al igual que Throne, Vader sabía cuándo permanecer en silencio. Me sorprende, almirante Throne. Hubiera esperado un cierto entusiasmo para viajar a la vista de tu hogar. Y entonces los brillantes ojos de Throne se entrecerraron levemente y Palpatine sintió su repentina cautela. Disculpe, su majestad. La perturbación en la fuerza se encuentra en el borde de tus regiones desconocidas. Parece estar centrada en un planeta llamado Batuu. Y de nuevo él sintió una reacción al nombre. Esta vez la reacción provino de ambos. Creo que has oído hablar de eso, ¿cierto? Y los ojos de Throne estaban entrecerrados. La expresión en esa cara de piel azul se arremolinaba de recuerdos. Sí, de hecho he oído hablar de eso. Como por supuesto también había escuchado Vader. Era el lugar donde él y Throne interfirieron hace mucho tiempo, aunque involuntariamente con uno de los planes de Palpatine. Pero de nuevo Vader permaneció en silencio. Muy bien entonces, usted almirante mandará. Y tú, Lord Vader, lidiarás con esa perturbación. Sí, su alteza, dijo Throne. Sí, maestro, dijo Vader. Y Palpatine se inclinó hacia las profundidades de su trono. Entonces váyanse. Entonces los dos sirvientes se volvieron y caminaron hacia la puerta entre la doble hilera de guardias imperiales con capa roja alineados silenciosamente en su camino. Palpatine los vio irse, el chis con su uniforme blanco de gran almirante y el Sith vestido de negro con su larga capa remolinándose detrás de él. La solución a este acertijo en particular requeriría de ambos, pero más importante abordaría las preguntas persistentes de Palpatine. Y así él sonrió débilmente. Era hora que Throne se enfrentara a su futuro. Y era hora también de que Vader enfrentara su pasado. Es hasta ahí, con este enorme cliffhanger, que nos deja este fragmento de la novela. Una que aparentemente está situada unos 3 a 4 años antes de la batalla de Javin. Y justo un poco tiempo antes de que comenzara la cuarta temporada de Rebels, donde vimos justamente volver a Throne antes de ser definitivamente derrotado por Ezra Bridger. Y curiosamente, el sistema donde los manda el emperador en su misión es Batuu, que es justo el planeta que Disney está representando en su parque temático denominado Galaxy Edge. Un lugar que en sí ha sido clasificado como un puesto de avanzada, donde confluyen rutas subluz y traficantes de todo tipo. Un lugar que une el espacio salvaje con los territorios del borde exterior de la galaxia. Pero lo más interesante es ese disturbio en la fuerza que menciona el emperador. Y que a final de cuentas diga que es hora de que Throne se enfrente a su futuro y Vader a su pasado. ¿Qué podría en sí significar? ¿Están pensando lo mismo que yo? Creo que bien esta frase podría referirse justo a la ex-Yedda y a Sokka Tano, tras haber resurgido del templo Sith en Malacur. Donde por fin podríamos saber que había estado haciendo la ex-Padawan en todo este tiempo, tras haber sido rescatada por Ezra Bridger. Porque después de todo, esa frase de Palpatine conectaría bien con el pasado de Vader y también con el futuro de Throne, ¿no les parece? Ya que a final de cuentas, ella y Sabine Wren son quienes van a buscar a Ezra Bridger dondequiera que estuviese después del final de Rebels. Y justo el gran almirante Throne se había ido con él. Así que mi apuesta es por a Sokka Tano. Ya que como podemos ver, quizás en sus visiones, el propio emperador Palpatine sabía mucho más de lo que creemos. Aunque para serles sincero, la verdad de este enigma y de este gran disturbio en la fuerza cuando Throne y Vader colaboren juntos, no la sabremos sino hasta que se estrene esta novela en unos meses más. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para la sección de la pregunta del día. Para así seguir llevando este canal a galaxias muy, muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es, hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.